Cuando despiertan Mis ojos y veo Que sigo viviendo Contigo Perú Emocionada doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Eres muy grande Y lo seguirás siendo Pues todos estamos Contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos Y nos juntaremos Y así triunfaremos contigo Perú Unido a la costa Unido a la sierra Unido a la sierra Unido a la sierra Conmigo Perú Unido al trabajo Unido al trabajo Unido al deporte Unido al deporte Unido a la sierra Unido al norte Unido al centro chiles Unido al peruano Que somos hermanos Que si haga victoria No es de la gratitud No es de la gratitud Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré a tu tierra Contigo Perú Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré a tu tierra Contigo Perú Los más grandes de la vida Nuestra tierra que nos vio nacer Gracias hermanos peruanos Muchas gracias Perú Muchísimas gracias